El futuro del en materia de infraestructura para este 2019. La reunión se dio a conocer a través de la publicación de un boletín de prensa, en el que se informaba que el encuentro había sucedido en un ambiente de cordialidad dentro del despacho del gobernador, ubicado en el Palacio de Gobierno en la capital del estado. El gobernador Alejandro Tello enfatizó la necesidad de ampliar a cuatro carriles la carretera que va de Zacatecas a Aguas Calientes, por lo que instó al gobierno federal a aportar los recursos necesarios para esta obra que aportará muchísimo a la movilidad del país. Posteriormente, el gobernador precisó que el interés por esta obra nace de las demandas de los zacatecanos, por lo que es necesario realizarla. En ese sentido, digo que su gestión ha planteado varias soluciones, las cuales incluyen ampliar la carretera o construir un nuevo tramo. Sin embargo, afirmó que en falta la decisión del gobierno federal a mi prioridad siempre ha sido cumplir los compromisos asumidos. Hoy con parte de mi equipo de trabajo estamos revisando uno a uno los avances del contrato con... En próximos días les daré puntualmente los detalles. PIC.twitter.com.bqsnhtatpol.alejandrotello.ateyoc.mart.6.2019 Tello Cristerna aseguró que no importa cuál de las alternativas se elija, que lo importante es que la obra se realice, pues esta vía es una de las más problemáticas que existen, ya que en ella se registran accidentes viales casi todos los días, los cuales se deben al poco espacio con el que cuenta en relación a la cantidad de vehículos que transitan por ella. Finalmente, Alejandro Tello afirmó que su gobierno está comprometido el trabajo coordinado con el gobierno federal, por lo que cualquier decisión que se tome será en conjunto y siempre priorizado el bienestar de los zacatecanos. Con información y fotografías de NTR Zacatecas, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Producido Social para Ferraron www.l sixth-reción-violeta.com.bqnj.org De la Universidad de Madrid. Ensemaneberra.2